Sí, está por el momento la tabla de posiciones, pero como decíamos, huracán, puntero. Ahí, muy cerquita, Unión y Atlético Tucumán, pero logró despegarse el globo. Sí, ya en la tercera posición, Atlético Tucumán, el equipo de Saba, protagonista también, fecha tras fecha. En la cuarta, Vélez, que va escalando también con 21 puntos. En la quinta, Racing, que también viene sumando de a tres. Talleres, el rival de River en Copa Libertadores, está en la sexta posición. Revolución Instituto en la séptima con 18, Boca Juniors, después de una importantísima victoria local contra San Lorenzo en la octava. River en la novena, que todavía está buscando pegaditos. Sí, pegaditos. Atención al clásico, ¿no? También, cómo los encontrará a los equipos. Sí, porque yo hace bastantes torneos, digo, el superclásico es un superclásico, pero no estaba en el condimento de estar tan pegados y decir, bueno, te gano y justamente escalo un poco más que vos en la tabla. Totalmente. Y en la décima posición, Lanús, repasamos los diez primeros porque, bueno, son los más importantes en la definición del torneo. Seguramente estaremos hablando de todos los equipos a lo largo de la semana. Gracias.